¡Suscríbete al canal! La lista no registrada es el que no tengo foto y que tiene una gran cantidad de estrellas, pues para mi nivel, y ahí está, Rey Ayanami, vi a alguien con aspecto psíquico en esa esquina, puedes verificar eso, tened cuidado. Soy Maric, líder de los Rare Hunter. Así es, ¿qué le hiciste a Joe? No estoy obligado a responder tus preguntas. Destruiré a cualquiera que intentara interfiere en mis planes. Vamos, es hora de un juego de las sombras. Como siempre en la descripción va a estar la lista de reproducción con los videos de esta serie. Tanto videos para la gente que recién comienza, como videos para los más veteranos. Va a estar cosas como toma de decisión en batalla, armado de DEDS, etc. La historia, apertura de caset, etc. Y todas las cosas que no explique son cosas que ya explique antes. Entonces vamos a hacer la batalla. Yo prefiero empezar de segundo, porque así puedo ver qué es lo que hace el rival y así responder. Vamos a activar turbo. Vamos a activar la batalla. Le permite activar las cartas trampas como si fueran mágicas en el mismo turno en que son puestos. Y además tiene tres cartas de fusión. Si él bota esta carta con otra que no sé cuál es, se ríe algo, se que era algo así. Se que era la bestia mística. Pues va a poder invocar cartas de cualquier lado. Como invocación especial de su vez de fusión. De aquí me preocupa el de fusión. De los monstruos que tengo, poco el más débil. Que pueda contra el enemigo. Que es ninguno porque no hay nadie. Como siempre peleamos. Ya no puedo usar estos dos espacios de monstruos. Pero apunta a eso, no vas a ganar. Sigo invocando el monstruo más débil que tengo. Y seguimos atacando. Con el monstruo más fuerte para asegurarnos de destruirlo. Acá ya todos los problemas. Este monstruo no puede ser destruido en batalla. Así que voy a activar esta carta para destruirlo. Me destruyó mi carta más bien. Pero aún así se destruyó la de él. No sé por qué. No tengo ni idea de por qué resultó ese monstruo destruido. No debe haber sido destruido. Ah, ya, ya, ya. Cuando esa carta es seleccionada por una carta mágica o trampa es destruida. Solo por eso. Es el efecto del mismo dicho. Pongo esta carta. Hago una invocación normal. Esta carta se invoca. Es una carta trampa que se invoca como si fuera un monstruo. Es como si hubiera otra invocación. Además de la invocación normal. Con el monstruo más fuerte. Taco su monstruo en modo defensa. Para asegurarme de destruirlo. No invoqué este porque este cuando es destruido me quita vida. Más vida la que me da. Al final termino perdiendo mil de vida en total. Por eso entre este que también tiene mil novecientos y este decide invocar a ese. Entre más tiempo pase. Más seguro va a ser el campo de batalla. O menos probable será que sea destruido. Y eso es lo que me interesa. Entonces incluso hay monstruos que son aparentemente igual de fuertes para lo que necesito. Esos pequeños detalles pueden hacer la diferencia. Cosa que ya sabía en los videos anteriores en algunos. Como exacta precisamente esta carta viene usada hace cosas distintas. Ahora si tengo que invocarla porque lo tengo más. Ya tengo otra. Carta de ataque. Débil. Queda de sigo. Y atacamos. Primero con los monstruos más débiles. Por si le activa alguna carta que destruye monstruos débiles. El hogar del monstruo ataque ento más bien. Así me destruye a los primeros que atacaron y no el último. Perdí. Perdí. Maestro Maric. Su lado oscuro. Despertará. Vaya, eres impresionante Derrotaste a este rufián Oh, hechizo Odion Odion Por favor, lleva a Odion al hospital Lo vi todo Mokuba Por favor, date prisa, Odion Necesitas atención médica Dejádmelo a mí Ser comisionado al torneo Tiene sus ventajas ¿Por qué le llamaste Odion? ¿Él no es Marek? Rey, te engañaron Ese hombre es Odion, no Marek Odion es el servidor de mi familia De mi familia Ishtar Desde el principio Nabu Hola Nabu Odion fue derrotado Él está aquí Sabía que llegaría El día en el que despertaría Su espíritu oscuro de Marek Él ha cambiado Llame Marek Gracias por derrotar a Odion Y liberar a mi verdadero yo Tú eres Sí, soy Marek Así que él es Marek Y esa cara de felicidad Tú No soy tan agradable como el tonto que conociste antes Enviaré al mundo A las profundidades de las tinieblas Marek Marek espera No esperaré Disfruta lo que haré a continuación Nos vemos Atended todos Atended todos Siento haber tenido secretos con vosotros Os explicaré Todo Por favor Llamad a Yubi Yubi se unió al grupo Eso es como Como si uno estuviera jugando un MMORPG X persona se ha unido a tu grupo De a Rey Les explicaré a Yubi Tu duelo con Orión El nombre real de Marek es Marek Ishtar Qué diferencia Él es mi hermano menor Sin embargo Él no es el mismo Está controlado por su alter ego Su alma oscura Intenté mantener Sellada su alma oscura Pero fracasé Los Ishtar Somos una familia de cuidadores de tumbas Que hemos estado protegiendo la tumba del faraón En Egipto durante miles de años Somos los últimos descendientes Familia de cuidadores de tumbas Sí Como cuidadores de tumbas Estamos obligados A cuantarnos bajo tierra Lejos del resto del mundo Para que nadie sepa dónde está La tumba del faraón Sin embargo Sin embargo un día Marek y yo Violamos las reglas Y salimos a la superficie Desgraciadamente Nuestro padre descubrió Que habíamos violado las reglas Nos obligó Ir otra vez abajo Bajo tierra en las profundidades de las tinieblas Por ley a nuestro padre No le está Permitido castigarnos Por tanto Castigó Injustamente a Dios Culpó a Dios Por no haber impedido que Subiéramos a la superficie A Dios Perdió el conocimiento Como consecuencia del terrible castigo Sufrió Que sufrió En manos de mi padre Ahí fue cuando La personalidad de Marek cambió Por primera vez Marek consideraba a Audion Como su hermano No más Que un hermano No Más que un hermano Al ver a Audion Lastimado Algo Desató dentro de Marek La Y la personalidad De Marek cambió a una personalidad Tenegrosa En la oscura de Marek Es una fusión de Audion Rabia y frustración Pronto ocurrió una tragedia terrible Abrumado por la oscuridad Marek envió a nuestro padre Al reino de las sombras Todo es culpa del lado oscuro de Marek El odio estaba explotando dentro de Marek Siempre estaba pensando ¿Por qué debo vivir bajo tierra? ¿Por qué no puedo tener una vida Como todos los demás? Odiaba su papel como Cuidador de tumbas Y culpaba Al faraón Vine aquí A ayudar a mi hermano A superar la oscuridad De su corazón Sin embargo Al igual que antes Cuando Dios Perdió el conocimiento Reapareció Por su lado oscuro de Marek Ya vosotros tenéis las cartas De dioses egipcios Tengo una petición Quisiera que derrotaseis A la oscuridad dentro de Marek Marek Tiene la última carta de Dios Egipcio Que queda La única forma de derrotar a su lado Marek Es derrotarlo usando la carta de Dios Egipcio En un duelo de las sombras Sé que la carta para vosotros es una carga Que es mi deber soportar Sé que es una carta para vos Una carga para vosotros Una carga que es mi deber soportar Sin embargo No hay nadie A quien acudir Las cartas del Dios Egipcio Que te di son la única esperanza Por favor Para Marek Ahora lo que tengo que hacer Es buscar a Jove O a Jove Según sé Debe ser primero Jove Pero no sé si Buscando de una vez a Jove Ya no saltamos esa parte Entonces cualquiera de los dos Podría servir Y así avanzaremos en la historia Marek